Música ¿Cuál es tu nombre? Ana Ana, ¿te quieres convertir en bruja? ¿Sí? Ok Atención señoras y señores, chicas y chicos A nuestra amiga la vamos a convertir en una bruja Sí, colóquese aquí Ya estamos en Halloween Entonces, en Halloween hay dos colores muy importantes Tenemos el color naranja y el color negro Te voy a prestar una varita mágica Porque las brujas también tienen varitas mágicas Y este papel vamos a romperlo acá Así, en un pedazo En dos pedazos En tres pedazos Ahí está, en muchos pedazos Para esto hay que hacer una pelotita así, bien apretadita Atención, atención Allí bien apretadita A la cuenta de tres Toca y dices Happy, happy Uno, dos, tres ¿Qué es lo más importante de las brujas? ¿Qué tienen? ¿La varita? La escoba La escoba ¿Y qué más? El sombrero El sombrero ¡Ay, madre! Aquí tenemos El sombrero de la bruja ¡Aplausos! Gracias señorita, muchas gracias A ver, a ver, a ver Hace Dennis ¡A ver ! Hace 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 Gracias por ver el video